Bueno, acá estamos con Renzo Flores en la victoria de gimnasia 2 a 0 sobre Atlético Tucumán. Renzo, ¿cómo viste el encuentro? No, estuvo muy bueno el partido. Al principio me parece que entramos medio dormidos. No sabíamos aprovechar la oportunidad que teníamos. Pero en el segundo tiempo se lo abrió el marcador, así que con el Rebeco ahí. Y después con el negro Reynoso. Bueno, el once de los tucumanos era bastante habilidoso. ¿Qué eran las tácticas que usabas para tratar de concentrarlo? No, le empecé a cantar algunas, así, cualquier cagada, así, para sacarlo del partido, así, qué sé yo. Para que no hagas tantas cosas. Bien, ¿te gustó cómo jugó gimnasia? Sí, jugábamos muy bien, pusimos muchos huevos, mucha actitud. Bueno, ¿querés mandar un saludo? Sí, a toda mi familia que siempre me viene apoyada, a mi mamá, a mi papá.